hola hola buenos días aquí estamos va a jugar a chico cada contra pisarnos algo así los muchachos de san jose saludos charal eso está chico cada a ver qué tal se pone este partido ahorita aquí en sonoma california mira que viene bien armado los dos va a estar bueno este partido señoras y señores aquí está chico cada ventas los primeros dos puntos para chico cada 20 22 y Nada Un, dos, díganme Sí 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.